Hola ya no voy a abrir el navegador me da miedo que se vuelva a buggear esa porquería entonces dejémoslo así de hecho intentaré ni siquiera voy a ver el OBS así que dejemos esto esto listo para los gachapones yyyyyyyy ¿dónde está la Jotao? aquí está, no esta no es la Jotao ay no la encuentro no, ¿cómo te llamaban? no la encuentro mira ah, es que tiene sentido y está aquí está, ahí se quedará y ya eso es todo el cambio que voy a hacer se está grabando el Genshin se está grabando el Genshin perfectamente pim pam pim pam todo bien, listo, esto está bien, perfecto no faltó nada las retas están como tienen que estar listo pim pam, listo vamos a meternos al Genshin no no, no vamos a cambiar de pantalla por ningún momento para que esta mierda no se mueve nunca más en la perra vida volvemos con el sexo que está grabando el sexo Oscar los trombo la última vez que vino verdad maldito Oscar ni siquiera se preocupa por mi bueno, por el caso pues ayer mi cumpleaños ayer estuvo chévere hasta las 4 de la tarde que fue donde empezó la desgracia y de ahí para allá fue como que el resto del día no existí no existí prácticamente pero puta que feo nunca me había dado tan feor la migra lo peor de todo es que hace un año no me daba no me daba esa vuelta no me daba un ataque de migrañanza ese bastante estimado y pues fue feo volver a sentir eso es horrible super molesto es que no sé en solo imaginarme porque pues todavía no me recupero completamente pero en solo imaginarme el puto dolor y no ver nada quedarme medio ciego no, eso es horrible mejor no pensemos en eso porque me siento más enfermo cumpleaños la azul me dijo cosas bonitas ah pero ahorita ahorita me puteó me hizo sentir mal me hizo llorar y no me respondió más papiroa pero bueno al menos está aquí al menos está aquí para compensar sí 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 bueno ahora sí pueden irse metiendo feliz cumpleaños de regalo te doy la presencia del hombre más guapo del mundo entonces o sea yo yo pero eso no cuenta porque yo siempre estoy aquí o sea me prensa o sea me prensa hace y a sacar a mi novia de primer es como siempre cuando nos sacó la jota ¿cuato? te quiero entender el equipo de waifus la única chiquitica es la la grandota 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 bueno vámonos a Inazuma vámonos a Inazuma de una vez no he gastado resina no me importa ayer como que ni hice las misiones diarias porque dije ah las voy a dejar para cuando estrenen stream para que la gente para hacer esperar a la gente y y no hice esto solo te dije guacara sí pero no me volviste a responder nada más lo baneo que calle sí ay calmate calmate pendejo como que se van a meter para jugar sin hacerse unete pues unete quique ya se unió el quique ya ganó el quique bueno voy a ir cogiendo estas cosas a ver si la azul puede meterse por acá ay no yo quería poner música y no voy a poder porque el navegador está un guiado no hay no perdón no te acepte quedé pensando perdón a mierda no voy a poder no voy a poder poner música por lo del navegador que falla y que paja poner música de undertail que es la única música que tengo la única música que tengo esta música de undertail recién me salí no pues ya 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 que azul ya nos juntamos todos ya ya nos juntamos todos aquí los boomers juegan derecha uy me olió arruda uff me olió re feo arruda mmm que feo me soundtrack vamos como si vamos como si me vian ah vamos como si y a ver que que responder aquí están haciendo estoy escuchando una vieja pendeja por aquí hay personaje que más se pierden mis golpes no me gusta esto como me cagan las pinches enanas las odio con todo el corazón a las malditas enterar al gato no porque el gato si les tengo un cariño ya sé qué hacer de primeras tirar el gachapón que me gane si es que no lo he tirado ya si lo tiré ya a presión a escuchar estos pendejos haciendo ruido se van a escuchar haciendo ruido lo saco no importa y se van a escuchar haciendo ruido cuando me ocupen no lo voy a hacer o sea nunca esos pendejos escucharán se escuchan cuando hacen ruido vivir a su vida ya no va a salto mientras llegue la pipa no ya somos 5 ya somos demasiados somos demasiados no quiero vamos junto yo confío en ti listo mira subió allá a la cima no pensé bueno si lo pensé pero no lo pude ejecutar por problemas técnicos no se pudo qué es esa mierda a no 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 esto está todo bueno no hay cachorros no hay nada qué hacemos antes de esto a verdad como lo dieron por el cumpleaños como que usar para qué sirve usar esto desaparece no quiero que desaparezca lo voy a dejar ahí truco como está y 2 vean volar esas porquerías que está ay no estos pendejos me lo sacaron de ahí ya me dio rabia para mí malditos para 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 que no los quiero ver aquí quiero estar solo salganse del mundo que quiero estar solo me sacaron y eso no lo puedo perdonar listo ahora estamos en igualdad de condiciones todos la azul no se va a sentir discriminada por porque saque a todos estos tipos así que va a ser todo bien esto se jugó se jugó efectivamente está re bugueado el maldito chat del stream listo listo ah no listo esa pendejada que dijo listo ya las hemos llegado de una vez o qué me da rabia lo de la música será que le intento intento poner música es que sé que el directo se va a morir intento poner música intento abrir el navegador a ver qué pasa intento o no intento díganme sus opiniones porque yo no sé qué hacer la verdad es que no tengo ni la menor idea no me sé ninguno eh bueno ok qué hago pues pendejos ya dejen de hablar mierda a ver a menos cállate qué hago abro el navegador o no lo abro el directo morirá o no morirá nadie lo sabe ay pendejas ya respondan rápido el delay de este 10 segundos y se están tardando el resto no me sé ninguno son los pendejos todos ustedes ah ya que voy a hacerlo y el directo se va a morir y listo el directo se muere y listo se va a morir de esta mierda no no quiero que se muera otra vez no ya tres veces se diría esta porquería que se muere quería poner la canción de pentakill no importa una cola que haya que haya mucho mucho copyright aquí está ah pero este es el álbum completo yo no quiero el álbum completo aquí está la espada del rey arruinado o en 50 o en 60 no es porque se escucha bajito en 50 está bien listo no se murió mañana no hay clases a que probó ah perdón no podemos ver ahora que al que le falló al azul por comer yo yo ahora sí fui yo ya no me lo sé ya no me lo sé ya no me lo sé ya le tiramos los gachapones o qué tiramos estas porquerías o qué antes de que muera el directo tiramos o qué estamos locos o qué vamos por la tirada normalita no a ver pape quiero ver cuantos gachapones con cuantos gachapones me quedé 39 y más con los que no he reclamado del del abismo llegaría a los 140 gachapones lo más triste de esto es que 140 gachapones son 400 dólares terrible qué desgracia bueno técnicamente tengo 150 gachapones con los 10 que están regalando aquí ahorita así que eso alguien puede venir al andro por poquito tiempo pero que lo baneen por favor listo ya pongamos esta mierda los gachapones azules son los gachapones del banner permanente esto es porque yo no lo estoy jajaja 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 ay me asusté no 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 por favor a a a la sala a la zarita a la zarita a la zarita que está- es un personaje todo pocho pero Pero al menos me gusta ¿Cómo se ve? Sarita Sarita Me cago en la puta Bueno, para refinar el alma El arma de la Beidou Es God Estaba en la tirada Ciento No Cuarenta y nueve Estaba en la tirada Cuarenta y nueve Así que Tenemos un gachapón Para estar en la cincuenta Y ya estamos en la sesenta Listo Tirada sesenta Oficialmente Tirada sesenta Una porquería Como siempre Sesenta Tengo mucho miedo El amor de mi vida ¿Cómo que soy el amor De tu vida? ¿De qué está hablando el azul? ¿De qué está hablando esa loca? No me prestan atención No me prestan atención Ah, no me salió en la sesenta En la sesenta No me salió en la sesenta Qué desgracia A ver si se rompe esta vez El ciclo de De que todos los cinco estrellas Me tocaban en la tirada sesenta y cinco Está carosa Que ya la tengo Full constelaciones Ya para que me dan más Sacarosas Igual todavía Quedan sobrando Ah, espérate Si sobran Estamos en la sesenta y cinco Y creo que me puedo comprar Los cinco gachapones Que te dan gratis Puta, me quedó faltando Uno, no Bueno, no importa No me importa, no me importa De uno en uno 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 Bueno, aquí no hay nada 71 71 72 73 74 Se viene, se viene, se viene Me voy a venir Me voy a venir Ah, no Creo que la puedo comprar ya La pude comprar Uff Ay, no Me asusté Ah, bueno El ciclo se rompió ¡Sí! Ay, qué linda la Sara Ya no te Ya si no me toca la bal Quedó tranquilito Porque me tocó la Sara Listo Bueno, tiramos la gorda 85 Ay, qué miedo El estribillo, el estribillo El estribillo Toca estar listo para el estribillo Se viene, se viene, se viene El estribillo Y todo bien No queda el estribillo No, falta de harta Para que empiece el estribillo De la canción Cállense, pendejos Cállense Por mi cumpleaños Por mi cumpleaños Por favor Mierda No Yo para que te quiero Si ya tengo Jutao Que es como mil veces Mejor que tú Maldito hijo de perra Te va a odiar Y te desprecio En todo el corazón No, andate a la mierda No te voy a aceptar nada Chao Ay, que porquería No, es en serio Fue la canción de Lola Que me dio mala suerte Ay, bueno A ti si te quiero Te podría decir Esta es mi baño Esta es mi baño Esta es la que le voy a dar cariño Que asco mierda No, ¿por qué me dan al Dill? ¿Cuál era la otra una? Al menos la, no sé La que Kim por el meme Al menos me hubieran dado a la que Kim por el meme Pero el Dill, ¿para qué coño que te quiero? Yo si ya tengo Jutao Que es como mil veces mejor que tú Mua, esta porquería Voy a subirte al 9 Pero muy indignado Por el gachaponcito Pero por eso te voy a subir Listo Maldito Dill No queda la canción épica contigo No queda A ver si me toca algo en el gachapon O no me toca nada Creo que no me va a tocar nada Ay, este no es el gachapon Cuad, ¿y el gachapon? ¿Qué pasó con el gachapon? Aló Ah, no lo reclamé Ah, había que reclamarlo Ay, me tuvo que tocar ese pendejo Que no lo voy a usar ¿Por qué no me tocó al principio? No, al principio del juego me tocó la Jhin No, no, no La Jhin es perfecta ¿Me puedo comprar al menos el arma del peñazco oscuro pa'l venis? No, me puedo comprar el arma del peñazco oscuro pa'l venis Puras desgracias han pasado el día de hoy Como que yo no puedo tirar esas cositas Todo el mundo puede Vieja pendeja Pues como no me haces No has tenido tiempo ni pa' hablar Ni pa' hacer mi mierda Entonces pues Te odio No, la primera La primera El primer 50-50 que pierdo ¿Será que me toca la bala ahorita? Es que yo no me quiero gastar Todo Contas gachaponés me quedan pa' mi j Si es 100 por la Quedámonos con 100 Pues quedámonos con 100 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 Sácticos Gastamos stickers Lo que quede el resto de los 5 días Y quedámonos con 100 para j A mí me parece un buen plan Me gusta Quedámonos con 100 Gachaponcitos Ay no Vamos a mimir calles No vamos a mimir Me escribieron aquí Voy a responder a este Maravilloso tweet A mí me parece un buen plan Parece que sí Es que son 50 No me importa Si listo Ya me desilusioné Igual la bala no funciona con Beidou Y no creo que vayan las arreglar Esa mía Así que La sacaré la próxima vez que salga Por ahora me centraré En sacarle la primera constelación A la J-Tau Y a ver si le puedo sacar el bastón de jop Listo Compramos las 18 18 18 18 18 18 Primero los normalitos Nada mi cola De una Sí No hubiera sido tan perfecto Que me hubiera tocado El otro drive Igual la tengo 100% asegurada Pero que Ay no ¿Por qué me dan tantas sacarozas? Si yo ya las tengo Bueno que las constelaciones de De ser a ser una mierda Pero Al menos es un personaje nuevo Pero sacaroza Ya tengo Como mil sacarozas Ya me puedo comprar esta porquería Todavía no me puedo comprar esta porquería Entonces comprémonos dos de estas mierdas Y ya Sí ¿Me cago el resto? ¿Cuánto tiempo le queda? Le queda a ver ¿Y en qué me lo voy a gastar? En absolutamente nada ¿Cuántos gachapones? Más los 10 que van a regalar ahorita Creo que me podría gastar otros 10 Ah ¿Qué importa? Para tirar 10 de una Para que gane la tirada a 20 Hombre ¿Me puedo gastar otros? Sí porque son otras tiradas de 10 Que me voy a ganar en la siguiente actualización Con el otro banner Más las otras 10 que me van a regalar Sigo obteniendo 100 gachapones Eh no importa Tenemos la de 10 Aquí normalita Van en a José por favor Bonita la sacarosa Pero ya la tengo full constelaciones Puro No me sirve de nada Que me la den otra vez Vale A ver Denme Aunque sean las papas El chiquiu que no la tengo Bueno Al menos me dieron un personaje Que no era sacarosa Aunque Pensándolo bien Era mejor que me dieran la sacarosa Porque me daban las 100 insignias De polvo estelar En cambio con la chailing No me dieron eso No me dieron Pero ¡Gracias Diosito! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias Diosito! ¡Gracias! 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 Había que tener fe! ¡Había que tener fe! ¡Había que tener fe! ¡Ay! ¡Y el arma para el niño! No, no, no Te la voy a poner ya Te la pongo ya ¡Ay! Ahora esta arma ya La voy a poner la mierda ¡Perfecto! ¡Ay! Y ahora solamente queda subirla ¡Qué bonito! Le queda perfecta Lástima que cambia de color Cuando se sube de nivel Pero ¡Ay! Y al fin Me tocó esa puta arma Que ya buscando Desde el principio El juego Y quién es este pendejo Report 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 Todo son unas basuras Menos yo porque soy chévere Y qué pato José Y yo estoy aquí borracho Y loco Pero tiene lentecitas Con orejitas No tiene orejitas De él Por eso no son orejitas De él Poporo Vean Eso no son orejitas De él Son orejitas Como de gato O sabrá su madre De qué Pero Son de algún animal Pero de él Fonoso Las papas Al chingui Le cogí Resto de cariño Porque puta Que pega demasiado Con la habilidad De alimentarlo ¿Qué? Tira otro Es que las diez Las diez Ah Me calenté Me calenté Me dio rabia Ese pendejo Diruc Hijo de puta Uy ¿Por qué? Ah no Es cierto Que el último Que cogí Fue la rosaria Me calenté Me dio rabia Ese pendejo Diruc ¿Cuántas veces Que tiramos Tiramos Veinte Si Tenemos Veinte Nada Pues Pero Podemos tener Suerte Yo digo Que sí Igual Ya me voy Feliz Porque me tocó La zarita Y me tocó La espada Del chingui Ah Tiremos Nada más ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Se calentó Se gasta Te todo No No Hay que esperar Para mi Para mi J Bueno Al menos El dioc Me dio Un macho Puta No tocó Nada Basura Ay Otra Sacarosa No Joder ¿Por qué tantas Otra Sacarosa Pero ya tengo Como Sacarosa Sacarosa C9 Creo que la tengo No No me den Sacarosa Si me dan Dos Dos Pendejas No Porque Ya tengo Mil Sacarosas Ya la tengo Full Constelación Y ni la uso Y eso que la tengo Subida Y ni la uso No me estás Jodiendo Bueno me puedo comprar Las pal Venet Me compro Las pal Venet No voy a comprar Las pal Valvera Y me da Mira O me podría Compar Esta Ah no No puedo Estoy pensando No Yo creo Que me voy A quedar Así Aunque igual Pues no estoy Perdiendo Mucho Que digamos No Porque Pues Es que sabrá Su madre Que personajes Vendrán En el banner De Jutao Y Si si me rentará Tirar por el banner De Jutao O no Porque los Otros personajes Que vinieron Con el banner Creo que era Noel Por algo La tengo Como con Dos Constelaciones Esta pendeja Ah no Entonces Que personajes Estaban en el banner De Jutao Porque en el banner De Xiao Estaba La Beidou Y por eso es que La tengo full Constelaciones Ahorita Donde estás Pero es que La tengo full Constelaciones Ahorita Pero en el banner De Creo que estaba Ah Estabas tú Estaba el pendejo De Shinkyu Que me salió Tres veces Y estaba este Bastardo Que me salió Dos veces Y la otra Pendeja Creo que era La Shailin Que me salió Cuatro veces El universo El universo Me está diciendo Que te suba Yo no soy Nadie Para contrasear El universo A lo bien Es en serio Que me salieron Como mil Sacarosas Bueno Bueno al menos Me tocó La Sarita De primeras Toy Felix Es que me tocará La Sarita Y me tocó La espada Del trapo Feo Que era lo importante Está bien Pero no sé Me encanta Juta Ay cuánto Cachopone Tengo Y aquí podía Gastar 20 No Es que tengo 90 Tengo 90 Malos días Que van a regalar Ahorita Voy a tener Otras 100 Malos días Que voy a gastar Menos días Que voy a gastar Voy a hacer 90 Más las 10 Que voy a ganar En la próxima actualización Gastamos otras 10 A ver Digan 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 Gastamos otras 10 Si o no Si O non Gastamos otras 10 Si o non Otra moneda más A ver Díganme Porque ya no No quiero gastar eso Porque me quiero Comprar las paga Para ponerse El alberet Cito No necesito No necesito A ver Pero pues que Solamente es la opinión De Ome A ver José Que opina Que opina Al poro Que opina Al azul Que opina Al Kike Que opina El Andres Que esta muerto Nadie lo sabe Lo vas a ver Nunca Por la que Saca la espada Entre las tetas Lo vale Vamos a vivir Con Sarita El poro Me esta convenciendo De hecho no Esto porque lo dejo Que vamos Vamos a salvar Citas Que dejaba Aunque no funcione Es convertido Igual te quiero Ay pendejo Y lo que me cago La vida Habiera quedado Perfecto Que me hubiera tocado La asada Y la bala La madre A ver Opiniones O si Deja de estar muerto Azul dijo Que no Aliente Me hagas Trabajo Y agua Siguiendo la corriente Ya listo Los demás Son unos pendejos Los demás Son unos pendejos Por eso Es el único Que es Got Bueno Ya no gasto Más Ahora Ya no gasto Más Es cita Por la Vale No salí Me suicido Me suicido Si me dan Otra sacados Ay Menos mal Vale Ya la tengo Full constelaciones Vale Me salieron Puros Puros de estos La asada Que era el personaje Que quería No me lo Solamente me lo dieron Bueno Me lo dieron Que era lo importante Igual que Esta conservación Es una mierda Esta conservación Es una mierda Esta conservación Es una mierda Una mierda Ah no me tira Esta no Esta es una mierda Y esta también Es una mierda Que tetas Te coro No me gustas Pero el universo Me está diciendo Que te subo Y yo no soy nadie Para contradecir El universo Creo que la voy a subir Si creo que la voy a subir Maestra elemental Esta pendeja Pega mucho encima De hecho Creo que Esta arma es mejor No No Esta arma es mejor De hecho Esta arma Era para jutao Es para jutao Pero a refinamiento 5 Listo La chelín Se quedará así Por ahorita Otra sacarosa No tocó La sacada Que mierda Que mal Bueno Si me rentara Comprarme la espada Para el penecito De pronto no Es que la quería Porque me da Cuanto Cuanta probabilidad Crítica Es que me da Esta porquería Porque no me da 55 Me da 55 La lanza Del peñasco oscuro Porque tiene Creo que me da 35% De año De año Crítico 35% Pues 70% Pues 70% Pues tampoco Renta tanto Que digamos Esto creo Que la voy a dejar Así Mejor Eso No sé Tampoco Renta Tanto Pero pues Es que Me gusta Palabéidou A ver 18 12% Y esta tiene 8 No Claro No Da como 35 Espérate Cuánto Tiene esta O sea No Bien Ah no Pensé Que tenía Y esta También Tiene Ah no Cierto Bueno Ya que No Chilin No es mejor Que Jutao Jutao Sigue siendo Superior Cuando la juegas Bien Jutao Sigue teniendo Más DPS Que Chilin Como saben Que arma Es mejor Yo solo Tengo como 3 Y pongo La que se ve Más bonita Porque tu No sabes Del juego Por eso Le gana Chilin Jutao La gente Que hace guías Pero ahora mismo Como esta chiquita Nivel 3 No te preocupes Nivel 45 Bueno Que ahorita Es que yo Bueno Ya está Enalendo Por acá Dejamos Eso Así Ay Como te odio Pinche De mierda Porque me tuviste Que tocar Y por qué Me sale esto Aquí Vean Lo que me Cantan Allí Por mi Cumpleaños Vean 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 Esto Está Hermoso Quien te Hace Esto Nadie Nadie Te hace Esto Solo Aquí Lo que Te Lo que Lo que Me Lo que Lo que Lo que hoy yo iba monten no es ni clara ¿me bueno lo de pokemon eso no lo confirmo porque yo le dije los pokemon es que más me gustaban y Era lo único que usaba Por lo menos era el pollito Del esmeralda Era el único perro Pokémon que usaba Y me pasaba todos los gimnasios con ese maldito Pokémon Únicamente Porque estaba todo roto Hasta el último que me sacó la mierda Y me obligaron a subir otros Pokémon Hasta el último gimnasio Hasta que le tenía mucho cariño a ese maldito pollo ¿Por qué me sigue saliendo esto? Maldito seas Diluc Odio Eres como Chao, pero mejor No, mentira, no lo odio Pero hijo de perra ¿Por qué me tuviste que salir? Te voy a poner esta mierda como castigo La peor es para el puto juego Para ti Loco De mierda Pues le puedo poner esta Esta porquería Aunque el único personaje que aprovecha esta mierda es Es el ¿Cómo lleva este pendejo? El 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 picho este El enano del pelo azul Pero el que no está No, mentira Es más bi No, las dos son igual El chon yun Ese tipo 50% Al menos se dieron la espada Yo que era lo importante Me voy a quitar los cascos Ay, qué tristes Me calenté Me calenté Aunque es que podemos llegar a la tirada 75 Es que se puede ir Pero jutao 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 Materiares insuficientes Para jutao 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 La verdad que sí me gustaba el Diluc Así que no estoy tan enojado Pero sí, sí lo quería Ya vemos qué dice el diablo Pues Creo que lo podemos ver No estoy seguro El directo hoy no va a ser tan largo En principio Porque pues todavía estoy malito Y tengo sueño Y pues me quiero ir a vivir tempranito Igual Igual ya me arrepentí Pate Vamos Podemos ver En honey.honey.impact Para Para ver ciertamente Cuánto daño tiene esto Pero como que no me renta tanto Me desanimo a comprarme eso La verdad mejor ahorro Mejor ahorro de esas monedillas Voy a ver Cuánto tiempo le falta Para ver qué pasa Estos últimos cinco días Que le quedan al banner De la verdad A ver qué pasa Gastamos 10.000 protogemas Se dan cuenta De cuánta plata gastamos Gastamos como 150 dólares Qué horror Lo peor fue que no gastamos ni la mitad No gastamos ni la mitad Como 30 30 30 tiradas Fueron gratis 30 tiradas Me salieron gratis Bueno técnicamente Todo es gratis Pero ya saben A lo que me refiero Ay bueno vamos a ver El diablo Ah lo primero Lo de la Rosario Lo de la Rosario Es chistoso Es que lo dice Rewon Aunque sepas que la tipa Anda matando gente Es bonito Te dijo muchas veces Alguien banea A home por favor Eh Última deja todo el 70 Pues si no Es que me da No es que ya tengo Ya tengo a la Cheyling Seis constelaciones Full constelaciones La tengo Y a la pendeja de la sacarosa También Y no me tocan zaras Aunque no se porque Quiero zaras Si las constelaciones De zaras son una mierda Pero Tampoco pierdo nada No Yo no se que hacer Con mi Ahora mismo La verdad que no Tengo una idea Si lo si quiere hacer Igual baneen a home Por favor Puro puedes banearlo O lo baneo Eh Donde esta el diablo A ver que dice Este pendejo Con el complejo No le digo estas cosas Después los veo Razón Ah Para matar gente Ah Pendejo amargado Es un dere Bueno esto si me pareció Esto si me pareció Cute Es un dere Que me dice la gana Que me dice la gana Que me dice la gana Me recuerda al resto al poro A ver que dice la La pobre Sería chévere Sería chévere que Sería chévere que de verdad Ser un amuleto Un amuleto Las pendejadas así Sería un regalitos Como chair A ver que me dice El venetcito Que me dice la gana Tengo que ser Que me dice la gana Esa es un hermana Una de las noticias Que me dice la gana Que me dice la gana Esa es una de las noticias Que me dice la gana Música Y como Ahorita vemos que dice el perro Wow, que perro Mira, sería repro que te dieran un varón boni para poner en la jacetera Ven esas ideas que se me están ocurriendo tan pros, ideas millonarias Que te dieran una puta tarta para poner en la jacetera Que te dieran el amuleto que te da el diablo para poner en la jacetera Ese tipo de cosas, no sé, es tan bonito, a ver que ahí se la va a sacar, o sabes Gracias por ver el cumpleaños Gracias por ver el cumpleaños Hace unos meses de experimentación, ya que ya se ha terminado el diablo Sí, por favor Este 3916-5 es lo que hace un año más bonito Oh, no es 3916-5 no es 3916-5 Pero no quiero hacer eso, me pondría más triste ¿Qué me dirá la loquita? A ver qué me dirá la loquita ¿Qué me dirá? No, no sé, no sé si tú te has ganado de mi vida No sé si tú te has ganado de mí No sé si te has ganado de mí No sé si te denuncias No sé si te has ganado de mí En este mundo en este corto de mi vida En este mundo en la tercera y sesión No sé si te has ganado de mí Si te has ganado de mí ¿Qué me dirá? Sí, a ver si eso... A ver qué irá el perro, ¿dónde está mi perro? Ya no le doy cariño al perro, pero el perro ya deja de ser, ya deja de ser importante en el Edgame, pobrecito el perro. Y aquí está el perro, el perro cumplió años, el perro cumplió años hace poquito, ¿no? Ah, sí también cumplió Incepción. ¿Qué me dice que tu papá no te quiere? ¿Qué me dice que me dice que me cago en el piti? Y no me dices nada, ¿no? Uy, sos un hijo de puta. Ah, no mentiras, si me dicen. Quiero un aval. Bueno, tres vals entonces, dame tres vals, pendejo. Ah, la Sarita también, Sarita, mi amor. De hecho, le voy a dar amor a la Sara como no le he podido dar amor a Val. Vas a ser como mi ex. No, 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 na, no, no. No, no te fijan, vale dos, no, no, no... No, no, no. No, ni ur love. 5 deseos 5 VALS Eso es lo que deseo para mi cumpleaños Eh, ya vimos, ya vimos, ya vimos Ya, 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 no quiero Es que el Zhongli Habla pura mierda, habla mucho Y a ver, ¿qué me dices tú? Ah, costumbre El pendejo también se pone a hablar pura mierda Maldito seas, chiqui Maldito seas Ay, no tiene el secreto El secreto no, albedo Bueno, la verdad poco me importa saber lo que opinas Albedo, pero bueno No, ya mucho acepto, acepto Bueno, al menos me cantó como la Jin Pero, pero, pero Pero la Jin me dijo más cositas Bueno, ya que ya veamos el sonido Ya que Sobrevalla Oh, nos acabamos de dar cuenta Nos acabamos de dar cuenta Que Zhongli es un acosador de mierda Como, como mierda Encontró una flor Que Que floreció El día que yo nací Vámonos A ver, ya lo vimos Ya, 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 ya La Jin pay Falta la Jin pay Uy Vamos a pararnos Bien Ay Cheongyun Vamos a ser felices A la A la A la A la A sueltas Que hombre más educado El Dirk si me gustó El Dirk Lo que dijo el Dirk Fue Fue pro Cambiaste Las Alertas No Porque las iba a cambiar Por qué razón Iba a cambiar las alertas Que tanto me costó Cambiarlas En primer lugar Uy La Jin pay Y habla pura Cha cha Ah ¿Qué pasa? A la tipo que hace la voz De la fe y me encanta La que hace la voz De dijo a jesuca la verdad que te maté la última vez que te vi, te vi a comer veneno y terrorista ¿como era que se llamaba la enfermedad que tiene? no sé qué congénita la enfermedad que tiene el pobre tipo este bueno, ah, la lisa lisa también que bonito 20 para el cup prácticamente de este pendejada no es 20 pero no lo tienes no importa creo que no me dices nada sí, a ver, vamos a ver ¿cómo funciona? no me dicen bueno, técnicamente soy yo, así que aunque la Paimon debería haberme dicho algo técnicamente pero al parecer eso no pasa no dices nada pendejo es que... ya me quedé con tu hermana tu hermana canta más bonito la Shogun quiere hacer una fiesta que dure pero lo vas a cumplir no me gusta ay pues ya que me amada ya que... a perder tiempo perder tiempo perder tiempo para alargar el stream no perdemos nada viéndolos todos no me gusta 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 bueno, simple pero... conciso ay vip vip ay ay por qué putas esta tipa se parece tanto al pez es un realista hay le tiene miedo a los sapos y los sapos son verdes y el tez es alérgico al aguacate así que terrible referencia bueno la lingua que no es la lingua que me cae mal mala persona no se ve los regalos, se ve los regalos, se ve los regalos, se ve los regalos que me están dando que no odio a los sapos, ay no como no te vale los sapitos son gordos bueno no me importa lo del aquel ¡Cachate mierda! ¡Policito! La Bárbara es un amor pero me quedo con su hermana Aparte su hermana si me canto y se supone que tu eres una idol Deberías cantarme Si si no cantaste nada Te voy a pagar El universo me está poniendo en la puta cara que te farmeé las mierdas Yo voy a hacer esa mierda De hecho ya hasta te tengo los artefactos listos Que son una porquería pero son una porquería Ya tendré tiempo para farmear más cosas ¿Dónde está esto? Si Aquí está Está bonito Ay ya que ya vimos todo Ahora lo único que me falta es esa pendeja Pues vamos a esa pendeja y listo Si no no me falta ninguno Si ya los vimos todos Bien 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 Tú no tienes todo Si 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 A ver que me dice Típico regalo de millonarios Típico regalo de millonarios El Dick Luke No dijo nada No juzgado no dijiste nada Juzgado Si 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 Por que me tocaste tú Ve no tú Tú Sassato Oa la celza Uy esta pendeja es gigante No me había fijado Automáticamente mejor que la raiden Bestia Bueno un poquito menos Pero es mucho más grande que este Y hoy yo mucho más grande que el ajustado Este arco es súper malo para ella Pero se lo voy a poner Porque me hace ilusión Ah no mentira De hecho este es el arco mejor para ella Creo que si Bueno igual le dejé Le dejare ese por ahorita Porque le queda bonito Ah ni tan bonito Bueno al menos me Al menos me tocó este A ver A ver A ver A ver Te he cargado Pup Bueno empezar a jugar Sara como un enfermo mental Se va a hacer mi destino Bueno De hecho Que importa Dale este arco A la que le pertene Algún día te voy a subir Ambrecita Algún día Te lo prometo Cuando se tenga full constelaciones Al gato si lo voy a quitar Porque al gato no lo uso para nada Listo Y aparte este arco Tiene resto de ataques Y le queda bien Cuando se ponga moradito Le va a quedar mejor Ay perdón por no le dieron el chat Me perdí en Los Cosos De De gente De chiqui otra vez es muy lindo Vamos a ponerlo Me gustó más el de la jim Le salen alitas Salen alitas De chiqui otra vez Tiene ganas de seguirle tirando al banner Porque soy una basura de ser humano No me gustó más el de la jim 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 Gracias a mi mir que estás arriba De la estatua Como no pues estoy Arriba Porque esta se supone Que era la estatua de Narukami Aunque técnicamente No es No es Narukami Porque Porque no se parece En nada a ella Pero No importa Me voy a caer Ay se le devolveron las patas No Yo siempre hago esto Y me devolveron las patas Me dan ganas de subir allá arriba Pero no lo voy a hacer Ay le tengo Ah pero no No le puedo hacer eso Pero al Deluxe Si le puedo cambiar las alitas Ya mismo No pendeja Te vas a caer Y te vas a morir De hecho no era que iban a poner Unas alas nuevas Exclusivas Raras No pues que estas son las perfectas Para ella Pero todavía no Pero estas le quedan Bien de momento Ni tan bien Nah Quedan mejores chicas Por ahora No creo que Si le quedan mejores Por el blanco Nah Dejámoslo ahí quieto Vamos la quietecita A ver pinche de Naruk Listo A ver tu que haces Con la peor espada El punto fuego Como venganza Verdad que El Deluxe Es como la Riven No lo vi Que si lo quería Lo vi Que si lo quería Me gusta mucho El personaje La verdad que si Por eso les digo Que es como Chao Pero Chao Chévere Le están Hlando las patas Re peo Ay me caí Vámonos a mirar La jatetera Para ir con mi noviecita Ah aquí está el Tomás Y Ah el pendejo Del Tomás se fue Aquí estaba el Tomás Hace No esta mañana Esta mañana El Tomás Estaba aquí con Con otro pendejo Aquí estaba Yo los vi Yo sé que estaban por aquí Ponga No le soy sincero Estoy feliz con el Diro No sé por qué Pero estoy feliz con el Diro Se me chimba No Será que lo subo No No sé Cago contigo Me da rabia ver los pixeles Nada que se vea mal Se ve mejor así Dejamoslo de quietecito No voy a hacer nada de eso Estoy enfermo pendejo Es que Diro Que es Got Nah No Aunque me gusta Más Diro Que Xiao Aparte Diro combina Mejor que Con el Chinkyu Y con la Rosaya Y con Esos personajes Hasta con Hasta con Aunque no tanto Estos son los mismos Atajes que la Veidou Mentiras No la Veidou Se me da Diferente Me encanta Hasta porque Vamos a subirte al 20 A ver que Será que me tocará Un artefacto 5 estrellas Gracias a ti Mi amor No lo sé Nadie lo sabe Yo tampoco lo sabe Vamos a subirla Y ya Que me pides ¿Cuál era el primer talento de Dirok? Reduce al 50% del coste de aguante de ataque cargado de Dirok y aumenta en 3% Ah la bestia Eso para que me sirve Para nada Pero bueno Dirok nunca se ha descargado Literalmente nunca Es inutil Bueno Al menos el de la sala no lo es ¿No? Al estar bajo los efectos No El de la sala no lo es Ay El de la sala no lo es Ahorita te vuelvo bien después ¿Será que será el momento? Ay de hecho Me faltan los otros 5 ¿No? Si Me faltan los otros 5 Ocho por los normales Vamos a usar Vamos a tirarlos Vamos a tirarlos No los compré Si es cierto Me había olvidado Que esto existía Vamos a que Comprarlos Uno por uno Porque pues no podemos Hacer otra cosa Para nada literalmente ¿Qué arma de miro nada? Que arma buena Necesito que lo tengo Como que de muchas también Y me dan esa basura La voy a poner Se la pongo Al de lo que le quedaba bien A lo bien La tengo Refinamiento 2 No jodas Es en serio Esta arma ¿Para qué? ¿A quién le sirve esta arma? A nadie le sirve esta arma Ni a Beidou Ni a Beidou le sirve esta porquería Por hidro o electro Mentira Beidou le servirá tal vez Pero es que a maestral mental Beidou A ver Te avace nada ¿Cuál es el escargado de...? ¿Electro cargado o no? Bueno Se quería ver La página oficial Ven la página oficial La página Pero no creo que rente La Beidou está bien con esta arma Toma mijito Se supone que esta arma Es mejor para ti que esta Pero Y esta arma es la perfecta para ti Así que disfrútala No me te lo pongamos De esta mierda El Diluc Pongamos de esta mierda El Diluc Ya que Dale Cogical Niño Está enfermo Va y listo Para que el Diluc Se divida Un poquito Ah Estoy ultra hiper mega poderosa Ay me estoy electroculeando Me había morido Verdad Uy ¿Verdad? No, no hay ningún personaje hígado con Claymore Si, el único personaje electro con Claymore eres tú, ¿es cierto? Supongo que en el futuro, tal vez le servirá a alguien Tal vez Bueno, no, ¿verdad? Es que no sé Tiramos hasta las 70, ya, sí, ultra hiper mega loco, yo no sé qué hacer con ella Pero estoy feliz con la Zara Me gusta mucho este personaje Ah, y aparte creo que la puedo cambiar por el Calla, el Calla se quedó su trabajo Que a ella se acaba de quedar sin trabajo Cierto Hasta las 70 Vamos a dormir Tampoco con lanza de hidro, bueno, lanza... Ah, no, es cierto Bueno, tirémoslo hasta... ¿Ya qué? ¿Hasta las 5, no? Llegamos en la 20 Ya que ya me ca... Uy, no, es artísima la Zara de aquí Muérete Te quedaste sin trabajo, Calla Aunque no creo que te importe mucho Listo Ahora el único pendejo... Ah, no, es la esclava, pero se le perdonó Es que... Es mejor para tu juta Vas a estar llorando por juta Ay, otra vez Pero voy a estar llorando por mal Qué mal, güey, es que si supiera Si supiera que vas a funcionar con Meidou Te tiro todo No, hay 5 días para pensarlo 5 días para pensarlo 5 días 5 días es... Tiempo suficiente para pensarme Qué es lo que voy a hacer 5 días pueden pasar muchas cosas Muchas cosas Aparte, puedo tener suerte Puedo tener suerte y... Y qué Que me toque futón en las primeras tiradas O algo así Se ve re bonito Ah, me gustó este... Me gustó mucho este personaje Nomás por el diseño Es que tiene un diseño muy bonito Y el D-Roc me gustó también No, quemas el pasto A veces quemo el pasto Y a veces... Creo que el azul se quedó dormido Nunca va a funcionar Y tampoco va bien con Jutado La Shogun tiene mucho spam Electro también, es verdad Pero Jutado si combina con Meidou Es lo raro Jutado si combina con Meidou Ah, pues vamos a subir Vamos a subir Vamos a mí, relájate Ay no, tengo que gastar La puta vecina de miro Qué era gasto Eh, qué usas tú Qué usas tú para subirte a los talentos No, 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 no Qué usas tú Qué mierda se sube tú Ay no, pero cómo detalles ¿Cómo se sube? Esto de... Aquí está Esto tengo 43 43, 40, 40, 40, 40, 40 Vamos a ver si puedo subirla o no puedo subirla Ah, pero igual Quién sabe si eso está activo hoy Igual, no importa No tengo nada No, sirve Pero está activo hoy Es lo importante Está activo hoy Vamos a formar esto Aunque gaste dos citas A mí no me importa Ah, porque se le электrógen Está navirtuada que tiraron yuro That's because here A nata dot na keijõeakou ma moります Jadro ¿Por qué llevas los dos tipos para ir farmeando de una vez la experiencia en esta? Uy, de hecho, ¿yo por qué tengo a la Bedoukona y la suma cuando puedo tenerla normal? Nomás gasto dos veces esto y ya nos vamos a dormir. Dije que el directo no iba a ser largo. Es que lo que el Ome no tiene en cuenta es que el Ome no es frío. Ah, se reinicia la habilidad elemental por el arco. Todavía esa porquería pega a 2.000. Boom. Aumentó como 50 de daño. No. Ay, pero quiero a mi Zaharita. Ay, pero no recargan energía. Ay, pero no tiene la habilidad. Ay, pero ¿cómo me hace daño esto? Ay, ya, ya, ya. Deja de estar haciendo pendejazo. Te van a dar una puta. Ay, no. ¿Cómo no estoy pegando eso? Uy, creo que me está. Creo que un número recupero por la mierda. Ay, no alcancé a recargar la mierda. No estoy diciendo esto. ¿Cuál es gigante? Eso me encarga. Creo que me dice que es lo mismo que yo. Lanzar. O lo mismo que yo. Te está diciendo ayer. Ah, ¿cómo fue que dijo este tipo? Que técnicamente no es free to play. No. Ah, ¿cómo? No. O sea, que... Que tu hoyo hace eso a posta. No, no. Mejor, o sea, ignoren eso. Ignoren lo que acabo de decir porque es una pendejada. Ah, no, así no funciona. Así no funcionaba la habilidad. Ah, es que qué rabia que la pendejada de la banda funcione como un weido. Ah, ya decía, ¿por qué no la puedo lanzar tan seguido? Y es por... ...de esta sala. Ay, no. ¿Verdad que tengo que matar a estos bichos a tiempo? Estaba viendo Dragon Ball hace rato, no pregunto por eso. Estaba viendo... ...cuando le sacan la mierda a la vida. Se la culea re duro un tipo... ...válido de dos metros. Bueno, para abajo, bueno. ...no me voy a checarar... ...como comenzaré en cambio. Pero estas... Se murió Estaba por andar haciendo pruebas con esos personajes que están en nivel 20 ¿Será que lo puedo matar? No, no puedo Uy, ¿por qué pero tan rápido? Ah, usemos la pasión Ah, bueno, lo mató el Diluc Record Diluc, best personaje, pido el juego oficialmente Listo, ya vamos ¿Cómo que para Claire? ¿A ustedes les gusta Claire? Voy a llamar a la policía Pero el especial se fue a la mierda Por la verdad Andar con problemas Al otro líder Se va a lector Implosión No, 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 no ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salieron las películas? No recargas. ¿Cuál fue la postura? ¿Meworld 맞anta? ¿Yλas? No. ¡Ay no! Uy, esquivo, 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 oh, el tito que le combina bien esta, bueno, no tanto supongo, a ver si es que se vuelve piro los ataques después de la última, si queman el piso, si queman el piso es el mejor persona, ah, no podemos verlo, no, yo vengo a atras, me alasara como un hombre, ay, volví, hola azul, ¿qué pasó? ¿cuál es tu excusa? ¿por qué tuviste llevado tres días en el trague? Sí, ah, ahora sí perdiste ciento, ah, cierto, no, la azul la anda perdiendo harto, la resina, bueno, vamos a subir el malnavero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué sí? ¿por qué sí? Mejor subamos la mañana, no, ya, 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 subamos ya, no tengo tiempo, pero mañana que, ah, no, pero ¿verdad que por algo está aquí? Bueno, vamos a subir al abeido, fuera de aquí, pinche Diluc, ya me divierte un rato contigo, ahora larga, tengo, bueno, sí, 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 sí Insignias de ladrón, 22, aquí estás. Una nomás. Cinco, uy no, esto es mucho hablar, mucho hablar. Muchísima hablar, muchísima hablar. Sí, tenía dos, no, creo que sí. Sí, cuestan tres. Creo que sí, cuestan. Perfecto. Ay, no, tenemos todo para Jutado, sí, siento. Tenemos todo para coronar. Listo. Este va a ser el final del stream. No sé por qué se me apagó el cerebro. ¿Y mi novia? ¿Aló? ¿Dónde está mi Jean? ¿Dónde está mi esclava? ¿Dónde está la hermana de mi...? Ah, aquí está. Hola, Barbarita. Hola, mi amor. Es un rato que no te veía aquí en esta casa. De hecho, creo que te puedo... Mírame, mírame, mírame. Así queda bien. Listo. Es una buena vista. Ahora subamos al Aido. Ah, me voy a farmear, bruja. Vuelve a estar al infierno de la bruja. Bueno, yo no vivía ese infierno. Yo nomás farmeé ese set de una semana y me salieron los artefactos perfectos para la Jutado, así que... Fui feliz. Setenta por ciento. Uy, quieto, ya tengo doscientos. Ya tengo doscientos de recarga de energía. Ah, tenía doscientos. Ah, sí estás bien. Y ahora... Te vienes tú. Janiu. Te quiero mucho, pero aquí no te necesito. Jutado mirando a Jutado. Mientras nosotros vemos a Jutado. Jutado, Jutado, Jutado. Ay, no, y de paso la subimos a nivel 90. Ya, listo, no me importa nada. Te daré mi tercera corona porque te amo mucho por toda, pero sabes que soy muy... Ay, Dios mío. Uno, setecientos, casi un millón de moras, pero, pero, bueno, no vale totalmente. Pero ahora sí no vas a vivir nada. Ya que te lo saltarás a mí, yo espero que no, por favor. Jutado. Jutado. Y, nivel 10. Doble corona. No sé si, no sé si darle la triple. Porque a veces no renta tanto a tirar la última. Sí, pero. 500. Ala, bestia, ya 600. Uy, ya me dieron ganas de subirlo. Lo peor es que si tengo plata para eso. Bueno, subamos al primer personaje. Que subiría al 90. 101. 101 y el resto van a hacer esas cosas. Uy, no, mentira. Son, uy, son muchos. Bueno, démosle 101. No, 101. No, 101 son muchos. Son muchos. Uy, no, cada uno cuesta, ¿cuánto cuesta cada uno? Uy, a la verga. Y estos cuestan como mil, ¿no? Cuestan como 5 mil. No, no, no. Ah, ya queda así. 31 mil de vida. Ah, cada uno costaba 5 mil. Listo, nivel 90. Qué bonita, Dios mío, qué bonita. Uy, qué bonita. Qué bonita, na, qué bonita. Por algo eres mejor que Chaylin. No, ya, aparte, si me toca el bastón de Homan, no, 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 ya. Ya no le tiro más a... Ya no le tiro más a Val. Ah. Mañana me... Me centraré en subir a estas pendejas. Nada bueno, ya no le tengo que farmear otro set a la Aido, porque se va a quedar con este set. Lado malo no sé, porque a ti también te hace falta el mismo set que la Aido, así que va a tocar seguir farmeando esta mierda. No, de hecho, ¿qué set es bueno para ti? Ah, no, uy, qué set es bueno para ti. ¿Por qué esto no sirve? Este set no te sirve. Este menos... Uy, tengo que ver esa mierda porque creo que ningún set es como perfecto para ella. Vamos a decir cómo estás. ¡Ay, ya, 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 ya! Ya, 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 sí. Ya va diciendo lo mismo cada rato. Disculpa, estamos en éxicos. Y caminemos la tambo. Pues las meuas y antes, cara. La Zara es gigantesca What the fuck Ay, no Siéntate La Zara es gigantesca Mamá, mira, ahora sí Una clásica, meterle nobleza Pero es que ya tengo al Shinkyu con nobleza Y al Bennett con nobleza Entonces, pues, pegarle nobleza a esta tipa es como No sé Muy redundante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nivel 16 No aumenta nada No, no, no me entiendes No, así va bien Aunque yo se la pondré al Kaella Porque, pues, Aether es una basura Ah, no, pero es que tiene el Kaella Ah, no Uy, no, la azul ¿Qué? ¿Azul? Tratando de usar este set Estoy ampliamente impresionado Bueno, este sí es una porquería Pero, pues, no voy a tener más Así que, excusas Bueno, excusas No, no tiene más sets No tiene más sets ¿Qué arma le tiene? Uy, no, ya no Este ya no Y la lizariza, pues, tampoco No Tampoco Ay, no Pero, pero Estos dos sí están bien Dentro de todo En especial el Kaella Aunque seguí farmeando Aunque, pues, claro No puede farmear este set Se lo habrá ganado Quién sabe cómo Pero Ahí lo tiene Porque ese es el set Propio del Kaella Y, pues, le tiene la espada del Alba Que, pues, es la mejor Pues, la espada del Kaella Cuando tiene esta cosa Pongámosle un OK Porque 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 no está tan mal Como creí que estaría Buenas noches Vámonos a dormir Ay, 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 ay 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 Como que le debes a algo Como mierda Tiene el casco y creo Yo no sé Como que le debes a Ay Chismesito Ay Ay El único que puedo acosar Al asuncio No más digo De esas cosas Ah, no pensé Que me queda Uy Serio Estoy Estoy A puntito Uy Si Estoy A puntito Ay 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 Te voy a dejar A full vida Porque me da pena Verte así Comete un pocho Listo Vámonos Ahora sí Ah Sigo viendo esto Pero ya me quiero ir a costor Mañana la voy más bien Au Pues Perfecto Que me pasa Baja Baja Ah , Raja Buenas noches chicos, los quiero mucho, ay gracias por haber me acompañado acá, hoy, estuvo chibi, así que eso, muy bonito, muy bonito, todo gracias por haber estado acá El especial no salió como quería, pero, pero, pero que importa, pero que importa Ay, al menos fue bien, el director trae todo el lago Así que eso, nos vemos mañana, ya espero que esté full y eso, besitos siempre socios, cuídense mucho, muy bien, los quiero, adiósito Voy a ponerme a escuchar pentakill, para que me caiga más copyright Buenas noches, adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!